El señor juez autoriza el inicio de la pelea. Damos inicio al primer asalto. Tenemos la pelea entre Jerry Méndez Cholima y Criter Gómez. Pantaloseo Azul, el veniano, que se va a la lona del referee aplicando conteo de protección porque hubo rodillas al suelo. Temprano recibió una tremenda contra. ¿Cómo vamos ese público? ¡Aplausos del público! Esta pelea les llega a 8 rounds, 3 minutos de pelea, para un descanso concertado en la categoría Welter, 147 libras, 66 kilogramos. Ahí tenemos a Jerry Méndez Cholima, que empieza a tirar metralla con todo. Se le está jugando golpe por golpe, palo por palo. Estos peleadores no vinieron a especular, vinieron a darlo todo, alma, vida y corazón. Agradecemos a los bomberos voluntarios por venir apoyando a cubrir esta cartilla, que con mucho esfuerzo y sacrificio la presentamos para todos ustedes. Saludos a la Policía Nacional, que está acá, en las instalaciones del Estadio Gran Mamoré, donde funciona la Asociación Beniana de Boxeo. Estos peleadores no se dan trego, están dando golpe por golpe, palo por palo. ¡Aplausos del público! ¡Démosle un aplauso! Estos peleadores no vinieron a especular o a hacer teatral o algo circense. Son peleadores que lo entregan todo, alma, vida y corazón. Agradecemos a la Comisión de Boxeo Profesional de Bolivia, dependiente de la Federación Boliviana de Boxeo, al señor José Ernesto Suárez, con sede de la Ciudad de Santa Cruz, por el apoyo a estos atletas, apoyando a las carteleras que se realizan acá, en el departamento del Beni. ¡Final del primer asalto! ¡Final, final, final! ¡Final! Damos inicio al segundo asalto. Segundo round, fuera segundos. Esta pelea les llega pactada a ocho rounds de tres minutos de pelea por uno de descanso. Ahí lo tenemos a Sherry Méndez, que empieza a soltar golpes de poder, jugándosela, queriendo noquear, arrancarle la cabeza al argentino. Le dice, tú tienes lo tuyo, yo tengo lo mío. ¡Qué pelea estamos viendo, señoras y señores! ¿Cómo va ese público? El referí aplicando conteo de protección al nacional. El referí... Le da el pase, la pelea se reinicia. Y Sherry Méndez peleando a los varones de tú a tú, golpe por golpe y palo por palo. Ahí Sherry Méndez especulando. La pelea se pone interesante, señoras y señores. ¡Qué peleón que estamos viendo! ¡Qué guerra! ¡Aplausos del público! Al suelo se va. Hubo golpe, se va al suelo, aunque hubo golpe ilegal, se va al suelo. El señor referí, dice que no pasó nada. El que cayó, señor referí, fue el otro. No va más. El señor referí, no entiendo. Finaliza la pelea. Finaliza la pelea. Por nocaut técnico al segundo asalto. Ganador el argentino. ¡Aplausos del público! Vamos a dar el veredicto. Fallo oficial de la pelea. Damos el veredicto, señor referí. Ganador por nocaut técnico en el segundo asalto. Sherry Méndez, perdón. Marcelo Antonio Gómez de Argentina. Señor referí. Señor referí. Aplausos. 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 Aplausos.